Adelante Claro Es una lucha Morirás a mis manos Todo ret derecho a disparar Rienes a mi pie A mi pie ¡Sacaré en mi pie! ¡Adelante de las smalles potentes! ¡Esto es el lucha del bütün ¡Panque! ¡Es una lucha del tipo de relieves! ¡Es una lucha de frenes! ¡Faicame en mis manos! ¡Abrelo! ¡Claro! ¡Me estoy buscando! ¡No dejéis de disparar! ¡Cállelo, Buke! ¡En el momento! ¡Tiempos peligrosos! ¡Medidas peligrosas! ¡Parece a tus juguetes y tu tesoro! ¡Adelante! ¡Vale! ¡Ese! ¡Claro! ¡Ahí tienes! ¡Eso servirá! ¡Ahí tienes! ¡Ábrelo! ¡Por supuesto! ¡Listo! ¡Aquí tienes! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vale! ¡Muy bien! Fíjate. ¿Tú crees que le importaba algo de todo esto? ¡Ahí! ¿Y a ti? Elisabeth, aquí tienes Por supuesto ¿Necesitas dinero? Allá va Coge esa ganzúa Tal vez la necesitemos ¿Puedes abrir esto, Elisabeth? Ya voy ¿Qué es lo que tiene esa canción para atraer al pájaro? Siempre lo ha hecho De pequeña salida Entusiasmarme cuando la oía ¿Entusiasmarte? No había nadie más Me traía libros Era... Mi amigo ¿Amigo? Hasta que crecí Entonces lo odié Porque era mi celador Pero no es más que la mascota de Comstock, ¿verdad? Como yo ¿Ya lo tienes? Vaya que me... Vaya que me... Mira todo esto Fidroy no es mejor que Comstock ¿Verdad? Cuando la gente se solvianta No es tan fácil volver a calmarla Esto es culpa nuestra, ¿verdad? Vuelva cuando cuente con algo Lo tengo... ¿Quieres guardarte esto? Toma Toma ¿Verdad? 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 Ya me siento mejor ¿Por aquí? Aquí tienes Estaré aquí mismo ¡Verdad! 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 Vigorizador, tónico, fórmula maravillosa, misterios primarios. Tengo entrada dinero. Toma esto. 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 El futuro, ¿no? Una vez vi algo al llegar aquí. Un sueño. Era Nueva York, más grande que el Nueva York que conozco. Está ardiendo. Espero que no se te esté pegando la magia del profeta. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Fuego! 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 ¡Papá! 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 ¡Esa! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Me de la atención! ¡Más dinero! ¿Te importaría mirar a esto? Vamos, Booker, dame algo más complicado Hecho Acabo de caer en ¿Quiénes son esos? Ellos, bueno, al menos ella, inventó la tecnología que permite flotar a la ciudad ¿Globos gigantes? Partículas cuánticas, suspendidas en el espacio-tiempo a una altura fija O sea, ¿nada de globos gigantes? Pero la cuestión es que mis libros decían que desaparecieron hace años Te dije que vendrían No lo hiciste De acuerdo, iba a decirte que vendrían Pero no lo hiciste Pero no lo hago ¿Seguro que está bien? Algo me dice que no suena exactamente lo que parece ¿Iba a haberte dicho que vendrían? No ¿El subjuntivo? Si eso no es el subjuntivo Creo que aún no se ha inventado la sintaxis Debería haber habido de haber sido ¿Tuvo que haber sido hecho? No suene bien Parece que quieren ayudar Parecen estar totalmente chifrarias ¿Qué raro, no? ¿Raro? El hecho de que a veces... ¿Terminemos las frases del otro? Exacto Más raro sería no hacerlo ¿Cómo crees que consiguen hacer eso? Te plantearé eso después de resolverlo de la ciudad flotante Vamos, la casa de Polstock está ahí delante ¡No! 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 La progenie del profeta se centrará en el trono Me estaba perdiendo ¿Perdad? Polstock, sí, eso me parece ¿Y por qué me encerró? Bueno, supongo que no querías que te preparara Tal vez estuviera maquinando algo para hacerte más... Receptiva ¿Cómo? ¿Qué? Creo que es mejor no averiguarlo Creían que estarían siempre arriba Míralos la hora ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Fuerza del hombre! ¡Usaba para robar el caballo salvaje! Difíciles y me vendría bien una ayuda. Espero que nadie se haya olvidado de mí. Cerrado. ¿Elisabeth? Puedo hacerlo. Todo listo. Toma, dinero. ¡Viva! 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 El valor de!! ¿Crees poder forzarla? Déjame verla. ¡Se acabo! ¡Ahhh! Tenemos munición, armamento y ojos absolutamente letales. ¡¡Sieto! ¡Ahhhh! ¡No te enseñaré! Tenemos munición, armamento, y somos absolutamente letales. Encontré dinero. ¿Lo quieres? Muchas gracias. ¡No te enseñaré! ¡No te enseñaré! ¡No te enseñaré! ¡No te enseñaré! ¿Tienes los bolsitos vacíos? Pues no te preocupes. Es tu casa. Si no lo proteges tú, ¿quién lo va a hacer? ¡Suscríbete al canal!